Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Código61, yo soy David y hoy vamos a hablar de por qué programar en Java es una buena opción. Bueno, al escribir código en Java, nosotros podemos ejecutar ese mismo código en Windows, en Linux y en Mac. Sí, ese mismo código escrito. A esto Java le denominó Word, lo que significa Write One Run Anywhere. Esto traducido al español significa, escrito una vez, corre donde sea. ¿Cómo logró Java esto? Nosotros escribimos nuestro código y lo compilamos, eso nos generaría un .hard, pero para que corra en todos los sistemas operativos, Java implementó la Java Virtual Machine, lo que hace que nuestros sistemas operativos ya tengan esto preinstalado y nosotros, al llevar un ejecutable, este lo pasa a la Java Virtual Machine y este lo ejecuta en nuestro sistema operativo. Las ventajas de esto es que no tenemos que escribir código cada vez que queremos que nuestro programa funcione en diferentes sistemas operativos, solo lo escribimos y gracias a la Java Virtual Machine este código es ejecutado en cualquier sistema operativo, por lo que ahorramos mucho tiempo en implementación y desarrollo. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tutorial, denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Yo soy David, hasta la próxima.